Continuando con las aventuras del Sarabambiche más esquizofrénico de todos Más adelante nuestro muchacho está saliendo de una máquina de escáner Aquí el Dr. Cureja nos explica que las múltiples cicatrices y heridas en el cuerpo del mini ogro Son exageradas incluso para un artista marciar de su nivel El prota le contesta que aunque esa noticia sea motivo de preocupación Él no está dispuesto a cambiar el estilo de vida que ha tenido hasta ahora Más tarde Cureja se queda en su consultorio analizando las imágenes obtenidas del cerebro del prota Su sorpresa es Tala que llama de inmediato a un colega experto en el área de las neurociencias Moki Este le reclama que momentos atrás estaba en una cita con una hermosa chica Así que espera que por su insistencia lo que sea que va a mostrarle más vale que valga la pena La sorpresa no tarda en aparecer en el rostro de Moki una vez que ve las fotografías que tomó el escáner Incluso le cuestiona Cureja si lo que están presenciando se trata del cerebro de un ser humano Y esta duda nace principalmente porque la cantidad de pliegues que posee este órgano Es por mucho superior al de una persona promedio Y de ese modo la conclusión final del doctor y del colega es que parece ser Un cerebro de apariencia demoníaca Más tarde ese mismo día ya cuando la noche había caído en cierto parque de Tokio Se avistó una gigantesca invasión de ratas de alcantarilla en la ciudad Sin embargo no había nadie que supiera la causa de este aumento en la población de jugadores de Free Fire Todo esto se debía a la aterradora e imponente presencia de un muchachito Vaquisito el malévolo En este momento damos un vistazo que nos transporta a la habitación y mente de la muchacha sabrosa Kozue Lo raro es que a pesar de todas las aventuras vividas con Vaquisito Esta se encuentra pensando en el grandulón Mohamed Ali Jr Ella se encontraba reviviendo aquel momento en donde se dio Un apasionado abrazo lleno de mocos y lágrimas Que marcó antes y un después en la vida del morenazo Pues este no solo había perdido el combate en aquella ocasión Sino que también había comprendido que sentía genuina atracción por la chica A la que ahora solo puede ofrecerle su vulnerabilidad Aquí se nos deja en claro los sentimientos y el gran amor fraternal Que la chica desarrolló en tan poco tiempo Por ese bebé grandulón Como si de Latinoamérica se tratase nuestro protagonista es víctima de unos cholos maleantes de poca monta Sin ser demasiado paciente Baki libera una pequeña pizca de su poder Para antes que nada intimidar a los pobres desgraciados Tal es la energía que libera Que esta matona siente como el cuchillo que sostiene entre sus manos disminuye hasta un tamaño diminuto Ahí en medio del callejón en donde los maleantes pretendían asaltar a Vaquisito Aparece el señor Kuriyakawa El asistente personal de la madre de Baki para quien no lo recuerde Apenas al aparecer se dirige a los delincuentes explicándoles Que de no haber llegado en el momento exacto ahora mismo estuvieran vomitando sus pulmones Luego de ahuyentar a los idiotas e ir por un café El protagonista y Kuriyakawa tienen una extensa conversación sobre el odio Los motivos que realmente motivan al prota y sobre la verganza Más concretamente Baki manifiesta sus dudas Y se cuestiona si vengar a su madre es algo tan siquiera válido Pues el mejor que nadie comprende que su crianza e infancia No son precisamente motivo de elogio Acá se nos muestra un flashback sobre el día en que Emi Akesawa y Yuhiro Hanma Se conocieron y volvieron al fruto fantasma Resulta que la excéntrica madre del protagonista estaba comprometida con otro hombre Cuya fortuna podría garantizarle una vida de ensueño Cierto día el destino cambiaría para siempre cuando Emi es testigo del abrumador brother Del hombre más fuerte y papucho del mundo La mujer tenía cierta fascinación por la brutalidad Razón por la que quedó flechada al instante E instintivamente Yuhiro se percató de esto Así que no tardó en escogerla como la afortunada que llevará a su hijo dentro de ella A partir de ese momento en adelante Más que ser una madre amorosa convencional Se nos deja en claro que el objetivo de Emi Pasa a ser el asegurar el correcto desarrollo de Baki Como un guerrero para asegurar que Yuhiro tenga un oponente digno en el futuro Visto de otro modo Para su propia madre nuestro protagonista no es más que una moneda de cambio E inclusive un obsequio que tiene por objetivo satisfacer los deseos egoístas de una nociva y espantosa pareja En un punto de quiebre un poco más adelante dentro de ese mismo flashback Es donde se nos muestra una pizca de la verdadera naturaleza de Yuhiro Este se dirige a Emi Y nos revela que si para ese punto de la historia El niño elegido no es capaz de mostrar un nivel de pelea mínimamente decente Entonces la progenitora perdidamente enamorada pagará las consecuencias Agobiada y notablemente triste por esa noticia La madre enfrenta a su hijo Y le cuestiona que no es más que un inútil debilucho Nuestro pequeño Bakicito cabeza abajo y con melancolía Solo hace una simple pregunta Si soy capaz de vencer a Yuhiro Finalmente me amarás Tan rápido como empieza se termina el combate con el obvio vencedor del encuentro Y es que el padre de Baki sin esfuerzo alguno Le hundió la cabeza contra el suelo al pobre chico De vuelta al presente en la cafetería Y después de debatir un poco sobre los acontecimientos de aquel fatídico día Kuriyagawa le preguntaría a Baki por sus propias ambiciones Recalcando que debe de priorizarse a sí mismo Y su felicidad Y no debería de vivir una vida guiada por los egoístas deseos de sus padres El protagonista parece comprender las palabras llenas de preocupación del señor Pero menciona un evento más que tuvo lugar aquella noche En la que recibió aquella brutal paliza Resulta que momentos antes de morir Emi desafió a Yuhiro a un combate Luego de ver las condiciones tan deplorables En las que un joven Baki yacía en el suelo Con lágrimas en los ojos en medio de la cafetería El protagonista nos dice que ni siquiera es necesario explicar Todo lo que implica desafiar a la bestia más poderosa del mundo a un combate Es decir Emi sabía de antemano que no sería capaz de lograr absolutamente nada Pero aún así su amor fue capaz de impulsarla hasta la muerte El motivo que motiva a nuestro protagonista a ser el nuevo hombre más fuerte del mundo No es algo como la venganza Sino el deseo de honrar la valía de su madre Quien en los últimos minutos de su vida demostró que lo quería Por otro lado tenemos a Yuhiro Hama el maldito desgraciado Y Biscuit Oliva Teniendo una conversación bastante interesante sobre la pelea de Baki contra el hombre primitivo Piccolo Picle Pepinillo El hombre más fuerte de América no tarda en demostrar su interés sobre la opinión de Yuhiro En el resultado de aquel combate Se nos explica que ambos entienden a la perfección la cuestionable decisión del protagonista De abandonar una victoria segura A priori de tener un enfrentamiento en igualdad de condiciones Es decir un feroz intercambio de golpes que sacrifica por completo la técnica o estrategia Yuhiro explica que para él una victoria debe ser simple Aquel hombre que tenga la cabeza en alto por encima del nivel del mar Y de su oponente es el único y claro vencedor De esa forma el ogro destroza a nuestro papacito Biscuit Oliva Dejando en claro quien es el hombre más fuerte del mundo En algún otro punto del mapa Mitsunari Tokugawa Se encuentra en medio de una conversación con el primer ministro El anciano le da muestra de una absurda suma de dinero al ministro a cambio de un par de favores Y es que el combate entre Baki y Yuhiro se acerca Y para que se den las mejores condiciones posibles Se están tomando inclusive las medidas menores naturales posibles En el consejo de los Estados Unidos se discute sobre el inmenso poder del ogro Pues como es de esperar hay aquellos más escépticos a quienes no son capaces de dimensionar La enorme fuerza de Yuhiro Hanma Aún a pesar de todas las hazañas que posee su nombre Nos enfocamos ahora en Stridon Quien está entrenando a un grupo de expertos en distintas materias del combate A través del antiguo arte de jugar sucio Según Stridon no importa que tan experto seas en una disciplina Si en un combate real no estás dispuesto a romper la rutina Y emplear tácticas cuestionables Entonces no eres digno de la derrota Por órdenes del hombre más fuerte del mundo El instructor militar debe de tener al menos un combate una vez al año En contra del mismo ogro Según las reglas da igual el tipo de truco que utilices Lo realmente importante es que logres sobrevivir Pero bueno al parecer la experiencia enfrentando a una criatura infinitamente más poderosa Que él durante tantos años en un combate de uno contra uno Le ha pasado factura a Stridon Pues a pesar de haberse preparado con guanteletes llenos de pólvora Y haberse calculado una excelente estrategia El mismo Yujiro nos explica que el veterano ya había aceptado la derrota Muchísimo antes de empezar con la batalla Y al solito se explota la dinamita Más tarde nos encontramos al protagonista completamente inmóvil Entrenando con su clásico boxeo esquizofrénico Empapado de sudor Baki visualiza la monstruosa figura de su todopoderoso padre Con la que no tarda en empezar un intercambio de golpes Y como resultado el pequeño esquizofrénico termina clavado en la pared Consecuencia del puñetazo fantasmal de su padre imaginario En algún punto del día Yujiro visita al noble anciano Tokugawa Este intenta mantener una conversación trivial con él El ogro le cuestiona si acaso está teniendo una revisión médica constante Estas palabras no son precisamente del agrado del viejo Y empieza una pequeña discusión La cual termina con el anciano colapsando luego de escupir sangre Acá se nos explica que Yujiro al ser un experto combatiendo Logró desarrollar la extraordinaria habilidad de detectar el punto débil de cada ser vivo Desde una molesta carie hasta las células cancerígenas dentro del individuo Este tipo es capaz de detectar con más exactitud que el mejor de los estetoscopios Siendo más confiable que una máquina de rayos X de la mayor calidad Y contando con una certeza más fiable que el mejor especialista médico Oye antes de que continúes no seas mamón Suscríbete si lo haces te haré una galletita Ok dos galletitas pero por favor suscríbete que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo Más tarde nos encontramos en un pequeño gimnasio local de boxeo Que es visitado por Retsu Kayo Quien luego de mostrar que él a solo tener una pierna no había disminuido en nada su poder Pide ser instruido en esta nueva disciplina Pero que le pasa este tipo está loco En un principio Retsu se muestra bastante respetuoso Intentando adaptarse a esta nueva disciplina que escogió Pero cuando el campeón del gimnasio local lo desafía a un combate Tras reconocer que la pata de palo no es un tipo cualquiera El dragón del kung fu rechaza la oferta de combatir Al darse cuenta de que no podrá usar toda su fuerza Por no contar con un oponente que esté a su mismo nivel Tras una serie de provocaciones Retsu humilla de un solo golpe al campeón del gimnasio Y decepcionado de no poder evolucionar como un artista marcial Se cuestiona si va por el rumbo correcto De un menos válido pasamos a otro En esta ocasión vemos a Katsumi Orochi Entrenar en soledad para lidiar con la pérdida de Manuela Manuela Pi 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 Todo a manos de Picle Y a su vez intentar desarrollar y perfeccionar un nuevo estilo de combate Que se ajuste a su realidad actual En medio de su entrenamiento por sorpresa para Katsumi aparece nuestro protagonista Quien entró trepando por el edificio En medio de una agradable conversación entre ambos Surge el tema del enfrentamiento que tendrá Baki vs Yujiro El protagonista se desahoga con Katsumi Tal y como lo hizo en el café y explica que ya ni siquiera siente odio hacia su padre Pero que en definitiva desea luchar contra él Cosa que aún no comprende En un intento por ser empático El lisiado explica que el único motivo necesario para desear un enfrentamiento Es que son padre e hijo Lo cual debería ser una razón suficiente para él Katsumi pone al día a Baki respecto al nuevo interés de Retsu sobre el boxeo En un principio el protagonista no puede creerlo Al considerar que Retsu es un tipo demasiado recto y obstinado Como para abandonar el Kung Fu por otra disciplina marcial Sin embargo Katsumi aclara Que el pata de palo no tiene intenciones tan drásticas Que por lo contrario se mantendrá fiel a su estilo Mientras busca una manera más eficaz de avanzar en la senda del combate Al dirigirnos nuevamente al gimnasio de boxeo Vemos como el entrenador le ha encontrado un oponente más decente a Retsu En esta ocasión un gigante ex militar de aproximadamente 120 kilos Quien cuenta con una increíble agilidad y buen juego de pies Que además ha ganado por knockout 8 de 9 enfrentamientos Apenas al iniciar el combate nuestro pata de palo Es mandado a volar de un feroz puñetazo Que logró conectar de guante a guante Retsu está visiblemente impresionado por el talento de su oponente Pero de inmediato percibe la debilidad del mismo La cual se encuentra en su débil agarre Al reincorporarse Retsu arremete de frente E inviste utilizando su cráneo Chocándolo directamente contra el puño del peso pesado Destrozándole los dedos de las manos en consecuencia Es aquí cuando el narrador nos indica que la leyenda del boxeo Cayo Retsu Apenas se comienza Se nos muestra al general Straidun y al ogro Compartiendo un almuerzo juntos en un restaurante lujoso Al Yujiro preguntar por su hijo El militar le dice exactamente lo que Baki le comentó Y es que el protagonista solicitó que su padre Y el tengan una cena juntos como familia Yujiro toma esta declaración como una idiotez por parte de un mocoso Ya que después de todo su destino es enfrentarse a muerte Algún día Straidun añade que una petición extra en específico Es el deseo de que sea Yujiro quien cocine el arroz Cuando llegue ese día Que tal vez nunca llegue Lo que al parecer termina de colmar la paciencia del ogro Haciendo que abandone el restaurante En una reunión confidencial entre naciones En donde participan los altos mandos políticos E incluso el presidente de los Estados Unidos de América Se discute la principal amenaza que tiene a la mayoría aterrados El conflicto entre el ogro y su hijo En un momento donde el presidente americano fanfarronea Sobre haber logrado que Yujiro Hanma hiciera algo por él O por eso el todopoderoso papacito ogro En medio de la sala de reuniones Ay papito no le reces al de arriba porque soy yo En ese momento nos dan un vistazo de toda la instalación Para mostrarnos Como toda la guardia y seguridad Se encuentran inconscientes Yujiro reta al presidente y le cuestiona Si acaso lo ve como una marioneta O algo similar Forzando al mismo decir bajo juramento Que su país no va a interferir en sus asuntos En un momento de valor el presidente le reclama a Yujiro Que las acciones que están tomando No son algo tan simple como interferir con sus actos familiares Debido a que al poseer tan extraordinaria fuerza Es básicamente un hombre que vale por el poder militar completo De una nación entera Y su hijo que tiene al menos un poder mínimamente comparable Entonces estarían ante un conflicto De escala igual a una guerra entre naciones Ante esto el ogro sonríe Quizás porque el valor del presidente le pareció cómico Así que solo decide retirarse No sin antes volver a declarar Que por su propio bien Espera que no se metan en sus asuntos A Japón llega un promotor de renombre mundial A su nombre es Kaiser Motivado por los rumores de una nueva promesa del boxeo Va hasta el gimnasio en donde se encuentra Kayo Retsu El pata de palo se encontraba algo frustrado Porque se había estancado una vez más en su entrenamiento Y al nadie ser un digno rival para él Se veía obligado a entrenar en solitario Kaiser al ser un veterano En el mercado de inmediato Reconoce todo lo que vale Este pata de palo Desde su espectacular masa muscular Hasta su incomparable disciplina En un momento el promotor le pide a Retsu Si puede mostrarle un poco de su fuerza Ante esta petición Retsu toma un viejo guante de boxeo Y al ponerse en posición Rompe el mismo tan solo con la presión y poder bruto Todos se sorprenden muchísimo al ver tal hazaña Pero es el mismo Retsu quien se autocastiga Al darse cuenta de que escogió el guante más viejo y desgastado Para esa demostración Autodenominándose a sí mismo como un cobarde Es Kaiser quien indica que el acto de perforar el guante Fue una declaración de guerra A los 4.000 años de historia del Kung Fu Hacia los 150 años de existencia que posee el boxeo Emocionado el excéntrico promotor Le ofrece una enorme cantidad de dinero a Retsu Para trabajar para él Y aún sabiendo que el dinero no es el motivo que impulsa un guerrero Se corrige y da a entender al pata de palo Que de seguirlo le conseguirá a los mejores rivales Que el mundo del boxeo tiene por ofrecer Rivales tan poderosos que incluso lo harán querer llorar de miedo Empezarán los combates más impresionantes de los últimos años Kung Fu contra boxeo Y para eso nuestro querido pata de palo viajará hasta los Estados Unidos Quitando el foco principal de Retsu por un momento Nos encontramos con Bakicito Por cierto la serie se llama Baki no Retsu Quien continúa con su típico entrenamiento Al momento de tomar un pequeño descanso para comer Comienza su brota de esquizofrenia Pues luego de terminar su comida Fantasea con la idea de tener a su padre frente a él Mientras sostienen una amena conversación Sobre haber hecho el desayuno juntos No sé si esto sea triste, divertido No sé si reír o llorar No sé si mandar al hospital a este pobre muchacho Pero bueno es lo que hay Damos una vuelta al globo terracio y pasamos de Tokio a las Vegas Kaizer acompañado por supuesto por su nuevo campeón Retsu Kaiyo Se sube al cuadrilátero En el que momentos atrás hubo un feroz enfrentamiento Y anuncia a su nueva adquisición Y además plantea su idea sobre enfrentar a los mejores boxeadores Que ofrece Norteamérica contra las técnicas milenarias del Kung Fu Retsu se siente orgulloso y muestra su cara en alto Haciendo gala de su confianza y excelente musculatura Es aquí cuando Kaizer confiesa que si Retsu no se animaba a subir al ring Luego de haber hecho semejante presentación Lo más probable es que los demás campeones y peces gordos Le hubieran dado una brutal paliza Por entrar así e interrumpir el evento que ya estaba ocurriendo Aunque la presentación de Retsu por parte de Kaizer fue un éxito El campeón del ring, Andrei Maleb Se nota visiblemente molesto Y deja en claro que la nueva adquisición de pacotille Del excéntrico promotor no le importa en lo más mínimo Tras esas palabras Kaizer no tarda en declarar Que las palabras de Andrei son solo por su corbardía Y que sería su nuevo campeón Retsu Quien acabaría con su racha casi infinita de victorias Las provocaciones son lanzadas de bando a bando El promotor había preparado una exhibición de fuerza Que consistía en romper unos bloques de concreto Pero Retsu afirma que ya están sobre un ring Lo mejor sería mostrar sus habilidades combatiendo contra un rival más grande De esa forma marca el inicio de la batalla El dragón contra Goliat Después de un gran espectáculo Los peleadores se ponen en su esquina Suena la campana y el campeón local se mueve a una altísima velocidad Demostrando un juego perfecto de pies A pesar de medir más de 2 metros y pesar 150 kilos Esto sorprende muchísimo a la pata de palo Quien en una muy cuestionable decisión Se posiciona sobre las cuerdas Con una guardia completamente abierta El extranjero experto en Kung Fu declara Que perdió el interés y no tiene intención De atacar o esquivar los ataques de Valev Valev quita al árbitro Quien intenta hacer entrar en razón a Retsu Y se coloca en posición de pelea El pata de palo declara que ganará el combate Sin siquiera esforzarse lo más mínimo El gigante se sentía encantado Pues se encontraba frente a frente Ante un nuevo estilo Al que nunca antes había siquiera imaginado enfrentar Este lanza su poderoso derechazo Pero es fácilmente esquivado por Papacito Retsu Quien trata al gigantón como si de una simple bestia Sin raciocinio se tratara Y acaricia su rostro con un suave golpe en el rostro En un momento de confusión En donde Retsu desapareció en su campo de visión El extranjero se coloca con una velocidad absurda A un costado del campeón Y pronunciando el nombre de su técnica Golpe sin pulgada Conecta un veloz y poderoso golpe dirigido al mentón Que como había prometido antes de la batalla Destroza a su oponente Al terminar el combate El nuevo asesino de campeones Anuncia abiertamente Que el boxeo es un arte marcial Que aún está en pañales Al día siguiente Luego de recibir 2 millones de dólares como premio Retsu aprovecha para suavizar al promotor Kaiser Dejándole en claro Quien trabaja para quien Papi Retsu dejó de ser humilde Luego de esto nos despedimos Un ratito de Las Vegas Y nos trasladamos hasta la casa de Baki Quien recuerden es el protagonista de este anime Baki Sito se encuentra preparando café Cuando su cuerpo se estremece por completo Entre una combinación de miedo y emoción Pues a pocos metros de distancia Fue capaz de sentir La aterradora presencia de su padre Cuando el ogro entra a la casa Ya Baki había servido una taza de café para él Nos damos cuenta De los enormes nervios Que asiente nuestro protagonista Al estar en la presencia de semejante bestia Luego de conversar un poco Baki explica sus intenciones Y los sentimientos que ha sentido por su padre A lo largo de los años La mayoría siendo negativos Pero tal y como lo explicó El comandante Straidun y el señor Kurigayaga O como se pronuncia el nombre de ese viejo En esta ocasión desea experimentar Que se siente convivir de verdad En un ambiente familiar Incluso pregunte en voz alta Si alguna vez su padre Podrá prepararle un café algún día El ogro se pone de pie Y severamente molesto Toma la pequeña mesa En donde descansaban Y la rompen pedacitos Una y otra vez Declarando al mismo tiempo Que si el insolente mocoso Desea una taza de café Hecha por el hombre más fuerte del mundo Antes se tendrá que destruirlo En una pelea Yujiro deja en claro Que no le importa en lo absoluto Una convivencia familiar Principalmente Porque no entiende Ese tipo de tonterías Habiendo dejado en claro El mensaje Se retira Y Baki por supuesto Sabía que esa sería La respuesta obvia Por parte De un padre de porquería Por otro lado El viejo Tokugawa Es visitado por el Doctor Kureha Quien por desgracia En esta ocasión Tiene malas noticias Y le toca decidir Al anciano Si desea someterse A un difícil procedimiento médico Y prolongar su vida O si desea No hacer nada Y dejar que la enfermedad Que padece Acabe con él Por sí sola Más adelante Baki es detenido En su paseo Por la ciudad Por Chiharu Shiba Un completo desgraciado El más insano De este maldito anime Quien apenas Al toparse frente a frente Desafía al protagonista A una pelea Desconcertado El hijo del ogro Le pregunta Al luchador callejero El motivo De querer enfrentarse En combate Shiba declara Que no necesita un motivo Y se abalanza Sobre el prota Recibiendo en contra Un fuerte puñetazo Que lo manda volar Así se nos revela Que fue Hanayama Quien envió a Shiba A enfrentar a Baki Cuando a este Le hace la misma pregunta De por qué Debería enfrentarse Al prota Hanayama también Responde con la misma Respuesta Que ya nos dieron antes Se necesita un motivo Confundido Baki no tiene Más opción Que dejar inconsciente A su rival Nuevamente En Las Vegas Se decidió El próximo rival De Retsu En el ring Joe Cruiser El umiante Al presenciar su pelea Kaiser menciona Que el umiante Es un excelente contrincante Es un oponente Que a diferencia De los demás No cuenta con ningún talento Y luego del análisis De la pelea El pato de palo Llega a la misma conclusión Es un oponente Sin talento Pero con una voluntad Enorme Y lo de sin talento Se lo van a tragar Bien profundo Más adelante En su habitación Del hotel Retsu es visitado Retsu es visitado Por el viejo amigo El couch Quien sabiendo Lo que le esperaría Le advierte Que no se confía En su próximo encuentro Pues la verdad Es que el umiante Es un adversario En verdad feroz Que a diferencia De muchos otros luchadores Este sí Que hace honor A su apodo El momento De la batalla Comienza Retsu Confiesa Que la presencia De su oponente Es algo intimidante El intercambio De golpes Llega más temprano Que tarde Para sorpresa Del público Ninguno de los luchadores Se aleja de los golpes Y bloqueos Para Retsu Es una situación sencilla Porque es capaz De prever Los golpes Del umiante Pero incluso A pesar de eso Los golpes Se tienen repercusión En su cuerpo La preocupación Excesiva de Retsu Lo distrae Por lo que En una abertura Que dejó Su oponente Conectó Un poderoso Golpe de izquierda En su rostro Retsu tuvo Los suficientes reflejos Para reaccionar Y responder A su vez Con un derechazo Pero quien cae Al suelo Es nuestro querido Pata de palo Con la espalda Sobre la lona El maestro del Kung Fu Adjudica El brutal daño Que sintió A la utilización De los guantes Pues comprendió Que había estado Subestimando El empleo práctico Que tienen estos Como armas letales A sus palabras El golpe fue tan poderoso Que se sintió Como si un gigante Hubiese sacudido Una y otra vez Su cerebro Admitiendo finalmente Que ni siquiera Los golpes de Baki Ni tampoco Los feroces ataques De Picles Se sintieron tan devastadores Por otra parte De vuelta En Tokio Shiva espera Frente a la casa De Baki Su llegada El protagonista Un poco irritado Insiste En que el No es como Otros luchadores Y sin un motivo Para batallar El simplemente No puede Pues le parece Innecesario Shiva al entenderlo Dentro de lo que cabe Entonces intenta Convencerlo Al decirle Que el motivo Para enfrentarse A el Puede tomarlo Como un simple Entrenamiento Baki se sorprende Un poco Ante esta declaración Y en ese momento El luchador Callejero Aprovecha Para atacarlo Una vez más Sin esfuerzo El protagonista Noquea a su oponente Y como respuesta Definitiva Le dice Que se siente halagado Por querer ayudarlo A entrenar Pero que será imposible Principalmente Porque Shiva Es extremadamente débil A comparación A comparación suya Luego de entrar a su hogar Baki detecta La presencia De Shiva Una vez más A pesar de haberlo Dejado inconsciente Hace unos instantes Decidido a acabar Con él Una vez portudes Se encamina Hacia la salida Es en ese momento Que un puñetazo Destroza la puerta Y colisiona Al protagonista Contra el suelo Baki se da cuenta Del enorme espíritu De lucha Del oponente Frente a él Y agradece Que sea su compañero De entrenamiento De vuelta en los vegans Literalmente Todo el mundo Da vueltas La percepción de Retsu Está completamente alterada Y no es capaz De enfocarse A sus palabras Es como si Todo menos Él Se estuviese derritiendo La conclusión A la que llega Es que los poderosos Golpes de su oponente Le han hecho Un daño Tan tremendo Que su cerebro Empieza a chocar Contra las paredes En su cráneo Ocasionando Toda la alteración Del escenario Después de derribar A su oponente Con suma facilidad Una vez más Baki comprende Que esta no es una batalla De la cual Se pueda zafar Con tan solo Un par de noqueadas Shiva también Nos explica algo similar Y es que Para el objetivo De estos enfrentamientos Es hacerle ver a Baki Que hay combates Que no se puede ganar Con solo demostrar Que eres el más fuerte Pues a veces Las voluntades De los guerreros Van mucho más allá De eso Sin embargo A pesar de todo El lindo Y poético mensaje Shiva sigue siendo Un individuo Extremadamente débil Por lo cual Sigue siendo un combate Entre una enorme bestia Y una pequeña Ramica Para su propio entretenimiento El protagonista Decide imitar El estilo de lucha De su adversario El cual consiste En detener Cada ataque Del oponente Con la cara Lo que resulta ser Sorpresivamente eficaz Porque la dureza Del cráneo de Baki Es suficiente Para romper Los huesos De su oponente Shiva nos explica Que su estilo de lucha Consiste en volver Los puntos débiles En armas letales En contra del enemigo Al golpear a enemigos Con tus propios Puntos débiles Destruyes la confianza Del rival Y además Te das un impulso De adrenalina Que más adelante Se convierte En un inquebrantable Espíritu de pelea Baki se burla De ese estilo Tan absurdo Pues las propias bases De las artes marciales Se basan en atacar Los puntos vitales Del oponente Para conseguir la victoria Pero aún así Acepta el desafío Y reta a Shiva Indicándole Que le destrozará Su mano La manito Que le queda Con sus propios Y meros ojos Es decir que el prota Bajo ese mismo principio Planea atacar Con su parte Más vulnerable A su oponente Es así que luego De una embestida A una altísima velocidad Que el hijo del ogro Cumple su palabra Dejando ver La mano de su oponente En un estado deplorable Y sus propios ojos Inyectados En sangre De vuelta En el ring de América El maestro Del kung fu Retsu Está recibiendo Una paliza sin igual Por parte del humiante Luchar acorde A un mundo Que solo da vueltas Y vueltas Es un desafío Que lo supera Por completo Al caer a la lona Por segunda vez Recuerda Su época Como aprendiz De kung fu Retsu cuenta Con tres opciones Para salir victorioso De este encuentro La primera Ya la empleó Momentos atrás Al dar vueltas Sobre su propio eje La segunda Es esperar De 5 a 10 minutos A que el efecto De los golpes Desaparezca De su cráneo Y por último La estrategia Que decidió utilizar En este preciso instante Fue golpear Con una cantidad De fuerza tremenda Su propio cráneo Para simular Otra sacudida Que deje todo En su lugar Retsu logra Ponerse de pie Y cuando ambos Boxeadores Se incorporan Para seguir el combate Suena la campana Con determinación Es el maestro Del kung fu Quien dicta El ritmo del combate Y con una combinación O feroz de golpes De izquierda Y derecha Finalmente El lumiante Cae a la lona El público No se puede creer Lo que están presenciando El lumiante Se pone de pie A la cuenta de 8 Y se abalanza Contra Retsu Pero en esta ocasión Es diferente El artista marcial Del kung fu No comete errores Esquiva y golpea En partes iguales Con una precisión magistral Posteriormente Conecta Severo puñetazo A su rival El lumiante Cae a la lona Por segunda vez La batalla Comienza nuevamente Retsu Lleva el dominio Del combate Conectando una lluvia De golpes A cada vez Más potentes El maestro Del kung fu No tarda en comprender Que el próximo golpe Que conecte Será el último Y rompiendo Su confianza El lumiante Conecta un golpe Retsu intenta bloquear La ráfaga de ataques Al saltar Pero su oponente Ve venir esa estrategia Y logra darle Un buen puñetazo En el aire El desgaste físico Se nota muchísimo Más en Retsu Que en Joy Es por eso Que el asiático Decide utilizar Las cuerdas Como impulso Nuevamente Estrategia que funciona Y logra darle Un puñetazo En la cara A su adversario Pero también Recibiendo el contragolpe El kayo Se siente avergonzado Por haber pensado Que este oponente No tenía talento Por ello Decide honrarlo Con la mayor muestra De respeto posible Y se decide A emplear la técnica Que hasta ahora Había estado guardando Para luchar en contra De adversarios Más temibles En el momento preciso Cuando tiene a su contrincante Lo suficientemente cerca El maestro del kung fu Lanza un puñetazo Dirigido hacia el filtrum La zona comprendida Entre el labio superior Y la parte inferior De la nariz Atacar a esta zona También puede causar Pérdida del conocimiento O muerte Retsu finalmente Gana el combate Por knockout Joel Lumiante Se acerca para aceptar La derrota Y felicitar a su oponente Y es en ese momento Cuando Retsu Se siente avergonzado Y está a punto de revelar Que usó una técnica sucia Para conseguir la victoria Pero cuando está a punto De hacer su confesión Es detenido por Bolt El campeón Y eminencia Del mundo Del boxeo Algunos se estarán preguntando ¿Cómo es que Bacchito El papacito del boxeo Aprendió a usar La velocidad supersónica? Nadie se está preguntando Cállate Igual lo voy a explicar Pues esto se debe A que tuvo de maestro A un gran espécimen A la bestia más fuerte Del universo Un ser cuya fuerza Se equipara A la del mismo ogro Incluso me animaría A decir Que esta bestia Es mucho más poderosa Que el ogro Se trata Ni nada más Ni nada menos Que una cucaracha Si Bacchi aprendió Todo eso Gracias A la anatomía O que Bueno Por su esquizofrenia Tomó de maestro A una cucaracha Toda fea Y bueno Bacchi hangma En su máxima expresión ¿Quieres comprar Mercancía de anime Y no sabes dónde? En la descripción Te estaré dejando Un enlace Para que puedas comprar La mejor ropa de anime Y la más variada Están absolutamente Todos los animes Y lo mejor de todo Es que Si utilizas Mi código ANIMENWOMAN Tendrás un 10% De descuento Por cada compra Me estarás apoyando Bastante En el hotel de logro Este se encontraba Hablando con Straydon Y le comenta Que la pelea Que se aproxima No es ninguna batalla Sino una disputa familiar Y pues Si vives en LATAN Sería algo normalito Por los terrenos Y todas esas mamadas Ya saben En cada reunión familiar Siempre tiene que haber Un desmadre Los primos se embriagan Los más pequeños Se duermen Y yo aprovecho Para echarle mano A mi prima Claro que sí Lo normal en el tercer mundo El militar Le recuerda La petición de Baki Y le dice Que no necesariamente Debe ser una reunión Que se convierte En destrucción total Y sugiere Que el ogro Se pudo haber ablandado Pero Yohiro Lo amenaza Que si vuelva a decir Algo tan estúpido Lo mandará Con papito Mientras tanto Baki se dirige Con el señor Tokugawa Quien está más emocionado Que tú Cuando sale un nuevo H Por la pelea Entre el ogro Y su cría Este le pide Su colaboración Ya que no sabe Las intenciones De su señor padre Y con él Cualquier cosa Podría pasar Por lo que le pide Que el viejete Intervenga Para prevenir Que los civiles Salgan dañados Pero el enano Entiende otra cosa Diferente Y le dice Que nadie Parará la pelea Aunque no es como Que alguien en el mundo Pudiera intervenir Sin morir en el intento A menos que nerfeen A Yohiro Como lo suelen hacer Pero no creo que pase Entre tanto El ogro Se va de copas Con Dopa Orochi Y le confiesa Que siente amor Por Baki Cosa que el karateka Mal piensa al principio Pero luego el ogro Le explica Que es un amor Como el que cualquier padre Siente por su hijo Cuando ha madurado Y no teme rebelarse Contra su viejo A la par Le da un sueño En el que recurrentemente Pierde contra su hijo Al no poderle poner Un solo dedo encima Pero sabe que eso Es imposible Ya que por algo Son sueños Y al ver la felicidad Que le genera la pelea El calvo mamado Siente envidia De su antiguo rival Las visitas continúan Y ahora nuestro joven Va a ver al señor Shibukawa Para preguntarle Si él Se enfrentaría Contra el ogro Obviamente Este le dice Que ni de broma Pues sabe Cuál sería el resultado Y pese a que demuestra Que Baki Es muy superior A él Deteniendo un cuchillo Le aconseja Que de todas maneras Huya de esa batalla Ya que nadie Se burlaría de él Por ello Pero este chichón De piso Le responde Que no No es una pelea Sino un confrontamiento Entre padre e hijo Igual como cualquier otro Adolescente Que se mete a defender A su madre De su padre alcohólico Ya en su casa Baki termina De preparar la comida Y apenas termina De servir la mesa Su padre llega Para comer Y tal como prometió El viejo Un escuadrón completo Rodeaba la cuadra De la casa De nuestro priota Y sin miramientos Ambos empiezan a comer Pero nada más empezar El ogro Regaña a su hijo Por sus malos modales En la mesa Y le enseña Como debería comer Pues como seres vivos Que comen a otros Hay que tener conciencia De lo que uno Se mete a la boca Apenas acaban El joven mamado Le empieza a hablar Como si estuvieran En una reunión familiar Común y corriente Y le pide Que lleve los platos Aunque con cierto temor Y para ser lo justo El ogro le dice Que lo arreglen Jugando piedra, papel o tijera Y el ganador Es Bakicito papacito O eso era lo que pensaba Ya que con los dos dedos En señal de tijera Su padre Casi le rompe la mano Obligándolo a lavar la losa Y marchándose de lugar Sin antes Invitarlo a cenar Al otro día Al llegar al hotel Nuestro prota Descubre los lujos De su padre Y se da cuenta Del precio De un solo plato De comida A la madre Y ni pensión alimentaria Le pasan a nuestro muchacho Tercera prueba De que Yohiro Es de ascendencia latina Y un completo desgraciado Borracho, golpeador Y mal padre No cabe duda Baki le pregunta Al gerente Las cosas que come su padre Y antes De que siga hablando Del logro Este aparece Y regaña a su hijo Por la manera En que se viste Pues no era normal Que un chico de 18 años No supiera de etiqueta A lo que este le reclama Ya que nadie le enseñó Algo diferente A fortalecerse Pero las aguas Se calman Y ambos se disponen A comer Como padre e hijo A la par Que le instruía En cosas de etiqueta Como los cubiertos Que se deben de usar Para cada comida Y las bebidas Para acompañar Cada comida Sin embargo La dicha No dura mucho Pues antes De que llegue El café Nuestro prota Lanza la pregunta Que inicia todo Y es la razón De por qué Su padre Mató a su madre Ya que tenía Todo el derecho De saberlo Y al no encontrar Respuestas Se pone en modo Sarabambiche Y agarra a su padre Del cuello Listo para iniciar El combate Todos los Sarabambiches Repórtense De lo emocionados Que están Por este gran combate Que está a punto De iniciar El vidrio De la habitación Se empieza a romper Por la presión A que ejerce Baki Sobre Yujiro Y la presión Es tal Que el gerente Ve como Todo el edificio Empieza a temblar Siendo los dos Peleadores Los únicos Que no se mueven Ni un solo centímetro Aún así El joven mamado No logra Tumbar a su padre Y con una técnica De judo Este se libera De la carre Y lanza A su hijo Hacia una silla Para continuar La conversación Yujiro Increpa A su mocoso Por andar diciendo Que su pelea Será algo Entre padre E hijo Nada más Y le demuestra Su superioridad Al gritarle Un comando militar Con el cual El muchacho Se para derecho E intenta correr Antes de recibir El golpe del ogro Quien de una nalgada Lo estrella Contra la ventana Y por un poquito Lo bota del edificio Pero este Logra maniobrar En el aire Y se sostiene Del marco Para poder Volver a la habitación Dándose cuenta De la gran superioridad Que tiene el ogro Y entiende Lo que está pasando Pues resulta Que las acciones De Teyujiro No eran para Iniciar una pelea Sino para Disciplinar a su muchacho Por lo que trata De darle una palmada En la mano Pero cuando este La esquiva Arremete con un Tremendo patadón Que tira a Maqui Hasta la otra habitación Donde para su sorpresa El ogro Se disculpa Por interrumpir La escena De los demás Y les explica Que está corrigiendo A su hijo El muchacho Impotente Se lanza Hacia su padre Pero es detenido Fúcilmente Y agarrado De la cara Lo empuja En contra De una ventana Resumiendo Su relación familiar Un hijo Obstinado Que quiere vencer A su padre Y un padre Que no se deja Alcanzar Así ambos Se lancian Hacia el otro Y en medio Del aire El ogro Le dice a su cría Que se prepare Para el aterrizaje Que por fortuna O no si se llama Marlo Fortuna Caen encima De un auto El cual Si bien Es muy frágil Son clasificados Por Yujiro Como buenos Para amortiguar caídas Ya habiendo comido Y bebido té Es hora del combate Real papá Y este le dice A su hijo Que se levante Pero Baki No se para Ya que según él No puede Y le pide ayuda A su padre El cual aprovecha Para encajar Tremendo cachetadón Que no le hace Nada a su padre Y quien ahora Totalmente enojado Le devuelve el golpe Mandándolo Al infinito Y más allá Su furia No para allí Pues a pesar De que los del escuadrón Antidisturbios Se ponen De barrera Salen corriendo Malditos madre Al sentir la presencia Del ogro Y de inmediato El combate continúa En donde el ogro Regaña a su hijo Por no apuntar A un punto vital Pero aunque reciba Una paliza Se niega a hacerlo Ya que en una pelea Padre e hijo La intención No es lastimar Cosa que provoca Una nueva madriza Por parte del hombre Más fuerte del mundo Perdón La bestia Más fuerte del mundo El castigo sigue Con una serie De palmadas Al estilo Del latigazo Iguales A los que le había Dado a Pitle Pero mil veces Más fuerte Sintiendo el dolor Al máximo Decide usar El mismo ataque En contra De su progenitor Pero esto No tiene ningún efecto Ya que el ogro Tensiona todo su cuerpo Distribuyendo el dolor Por todos los músculos Haciéndolo Algo insignificante Nuevamente El ogro Reprende a Baki Por no atacar A los puntos vitales Considerando esto Como una idea estúpida Y para motivarlo Le dice que empiece El encuentro Como la venganza Por el asesinato De su madre Haciendo que este Por fin tome Una posición de pelea Cosa que no había hecho En toda la noche Viéndose obligado A hacerlo Por la presión Ejercida de su padre En ese momento Aparece el señor Tokugawa Para decirle a su favorito Que no se preocupe Por nada Ya que todo el mundo Alrededor Fue evacuado Y ahora podría pelear Con todo lo que tenía Pero ni así Logra conectar Un golpe Al mastodonte Y esto era Porque no había usado Toda su fuerza Y más enojado Que nunca Le advierte Que es la última vez Que lo trata Con cariño Ya que está cansado De que su mocoso No le muestre Toda su fuerza Retándolo Para que despliegue Todas sus habilidades Ya que esto Ahora es una pelea Entre hombres Y no un encuentro Entre padre e hijo Bakikuna se da cuenta De que su padre Se dio cuenta De su engaño Era obvio Que no podía engañar A su viejo Al demostrar Una fuerza mínima Con la cual Siempre peleaba Así El mini ogro Relaja cada parte De su cuerpo Para emplear La misma técnica Usada contra Chiharu El movimiento A la velocidad Del sonido Cosa que hace Emocionar al ogro Ya que por fin Su muchacho Dará el 100% Ahí hasta le dan ganas De abrazarlo Para luego Darle un Buen madrazo Con la flacidez Entera por todo Su cuerpo Bakik se lanza En contra de su padre A una velocidad De más de 200 kilómetros Y la fuerza Es tal que Logró moverlo Y estrellarlo Contra una pared Pero la cosa No acaba allí Ya que de una patada Giratoria Seguida de una patada A dos piernas Logra mandar Varios muros Lejos Al asesino De su madre Para luego Taclearlo Tratando de empujarlo Con toda su fuerza Pero ahora El Srabambeach Más fuerte Se había adaptado Y le pregunta A su hijo Cómo es que Consiguió la habilidad De hacer su cuerpo Lo más flácido posible Y luego endurecerlo Para obtener tal fuerza Argumentando que Muchos artistas marciales Lo habían intentado Pero nadie había Siquiera llegado A un estado líquido Con esto Le dice a su mocoso Que tiene un excelente maestro Si supiera que su maestro Es una cucaracha Y procede a hacerle Un suplex alemán Con el cual Le rompe una pared De concreto De nuevo En las afueras del hotel Se cuenta de una historia Que se escucha por las calles Sobre los hombres Más fuertes del mundo Que son padre e hijo Y se nos cuenta La rivalidad De estos dos Y cómo han escalado A tal punto Que muchos esperaban El momento En que las dos fuerzas Colisionaran Y ese momento Había llegado Sorprendiendo a Yujiro La cantidad de gente Que se encontraba allí Para mirar el encuentro Baki se pone de pie De inmediato Y se sorprende Por la cantidad de gente Que había allí Y posiblemente Piensa Que todo fue obra De Tokugawa Pero no Fue por causa Del noticiero Quien reportó Una pelea Entre padre e hijo Y como ya existía Una leyenda Sobre estos dos La gente supo De inmediato De quien se trataba Por lo que empezaron A acudir a montones Todos dejaron De hacer sus cosas No había tiempo De comer De leer O de hacer delicioso Bueno Aunque para eso Pues unos 30 segundos Y si había tiempo Para el delicioso La gran pelea Se estaba llevando a cabo Y todos acudían Pensando Puedo llegar A la par de que Las calles Se iban llenando Más y más de gente El ogro El ogro le propone A su hijo Que pospongan La pelea Pero este No cede Y lo provoca Diciendo Que si acaso Le daba miedo Quedar en ridículo Para luego Hacer su cuerpo Gelatina Y darle Tres golpes Fuertes Que la multitud No pudo Ni ver Por la velocidad De los golpes Sangrando Y lleno de emoción El ogro Más fuerte Se pone de acuerdo Con su hijo Y nuevamente Se dispone A pelear Nuestro prota Usa de nuevo Su ataque De la flacidez Pero esto Ya no surta efecto Pues una técnica No funciona Dos veces En su padre Quien le mete Un tremendo Cachetadón Toma para que aprendas Con el cual Lo manda Hasta donde Se encontraba El público Dejando a Bucky Con lágrimas En los ojos Y sangrando Para luego Darle un segundo Cachetadón Con tal velocidad Que hace doler Los oídos De la gente Dopo Quien observa El combate Sentía envidia De su ex rival Pues el día Que había esperado Por años Por fin llegó Las cosas Siguieron su curso Y luego De una lloradita Y sacarse los mocos Nuestra prota Se dispone A dar todo de sí Deteniendo La hemorragia Con la muera Fuerza De sus nalgas Acto seguido Comienza Una ráfaga De ataques Que no le hacen Nada a su señor Padre Un espectador Inesperado Llega Y Bucky Lo siente Desde la altura En el que Estaba tomando La pose Del Triceratops Se trataba De Picla Quien expectante De lo que pasaría Podía ver Desde la cima Del edificio La técnica Que antes Habían usado En su contra Yujiro se calienta Al ver las habilidades De su hijo Y lo maldice En el buen sentido Por demostrar Ser un Hanma Verdadero Un guerrero Ante todo Yujiro usaba Su mirada De percepción divina Y recuerda Su niñez En la que Solía soñar Con los dinosaurios Preguntándose Toda su vida Cómo de fuertes Serían Esas criaturas Pero si tanto Lo deseaba ¿Por qué no Peleó con el Pepinillo Barra Piccolo? A ver Itagaki Respóndeme Esa El puñetazo Del Triceratops Embistió de lleno A Yujiro Hanma Quien no pudo más Sino dejarse Arrastrar Por la fuerza Que llevaba tal Golpe Que lo había dejado Varios metros Alejado De donde Antes estaba Logrando incluso Voltear un autobús Cosa impresionante Para un chico 30 kilos Más ligero Que su padre Y más chiquito Todavía Pero esto no es todo El ogro le dice A su hijo Que le enseñará La verdadera forma Del puño Que imita A los animales Catalogándolo Como una simple Imitación Al golpe Que Bucky Acaba de emular Tras esto Se pone en una pose Inventada Con la cual Rompe su camiseta Y deja al descubierto Sus enormes Músculos Papachito Utiliza su espalda De demonio Afirmando Que no había golpe Ni siquiera El de un animal Más fuerte Que su puño Definitivo El Yuhiroken O como se pronuncia Con el cual Podía crear Aures tan fuertes Que creaba Destellos de luz Claramente vistos Incluso Hasta para los espectadores Aunque nada de eso Impresionaba a su hijo Quien le dice Que la efectividad De un golpe No depende De la apariencia Sino de cuán útil Le pueda ser En batalla Propinándole Un golpe Fantasma A su padre Con el que Casi Lo hace Visar el suelo Quedando centímetros Del pavimento Y dejando perplejo A todos Por la velocidad En que se había Dado tal ataque Siendo Orochi El único Que había Podido ver Lo que en verdad Había pasado Pues el puñetazo Fue de tal manera Que el cerebro No lo procesará Sino que por lo contrario Fuese algo inconsciente De tal manera Que leer el movimiento Fuera imposible Ante esto Yujiro le pide A su hijo Que se acerque Para acariciarle El cabello Y este se sorprende Por tal petición Que según el ogro Era como motivo De felicitación Lo que hace Que Baki-kun Suelte lágrimas Involuntarias Sin embargo Esa caricia Parece ser Más una trampa Que un gesto De amor Y las cosas No podían Ponerse más ridículas Ya que pese Haber sido tratado Como una porquería Por su viejo Durante toda su vida Ahora su corazón Se arrugaba Al sentir el amor De su padre Y pues de alguna manera Se entiende Ya que su ropa Estaba lavada Con su habitel Suave como el amor De mamá Y como ya estaba muerta Solo le quedaba El amor de su padre Aunque fuera falso Finalmente El joven decide No aceptar La caricia De su padre Ya que estaban En medio de una pelea Por lo que ahora El ogro Lo había tomado Por las costillas Para acariciarlo A la fuerza Demostrándole La esencia De la fuerza Al mantenerlo Aprisionado Con su fuerza Monstruosa Para luego Darle un golpe Con el que Lo hace sangrar Y poniéndose Aún más rara La cosa Toma su sangre Y la lame Siendo esto Un acto De humillación Creo La verdad Es que en esta serie Nada tiene sentido Pero Será bambiche Con la demostración De lo que es La fuerza verdadera Yujiro Le da El mejor Consejo A su hijo Y es que Mientras no olvide La esencia De la fuerza No tendrá que Escuchar Las estupideces De otros Pues será Superior En todo aspecto Sin darle tiempo A procesar Le encaja Tremenda patada Como la que le dio Picle La primera vez Pero aquí Logra levantarse Evidenciando Una evolución Pero de nada Le va a servir Pues el ogro Usa una patada Hacia arriba Y le da Justo en el mentón Para luego Seguir con un golpe Recto Hacia el estómago Con lo que lo dejó Tumbado en el piso Reclamándole Que momentos antes Lo había elogiado Y ahora estaba así Dándole a entender Que era un perdedor Pero antes de dar El golpe de gracia Aparece Piclo Piccolo Pepinillo Para detener al ogro Y esto enoja Demasiado a Bucky A tal punto De que se levanta Para darle Un tremendo Tramacazo A su compita Con el que le saca Uno de sus colmillos Increpándole Por haberse metido En pleno combate Pobrecito El solo quería ayudar Es así que Piclo Sabe que hizo algo malo Y decide sentarse Para seguir observando La pelea Piclo Simplemente fuiste Una buena persona No te sientas mal Pero El hecho De haberse levantado No impresiona Para nada al ogro Quien afirma De no ser Por el hombre Prehistórico Su hijo Hubiese muerto Con el golpe De gracia Encajándole Otro golpe En la cabeza Con el que Nuevamente Había hecho Morder el polvo A nuestra prota Empezando a aburrirse De lo cliché Que está haciendo Esta pelea Nuestro muchacho Se levanta Por octava vez El enano mamado Se disculpa Con su padre Por no haber Ido hasta el extremo Buckycito Entonces le propone Averiguar Hasta que punto Puede llegar La premonición Del otro Y es que resulta Que cuando uno Hace un movimiento El otro anticipa Pero el primero Ya había anticipado Que el segundo Anticiparía El primer movimiento Pero el segundo Ya anticiparía Que el primero Anticiparía Que el segundo Anticiparía El movimiento Del segundo Y podría dar Un contraataque Siguiendo así Un ciclo Interminable Hasta que la agudeza De uno de los dos Saliera victoriosa De la colisión Entre golpes El ogro Pese a todo No considera Correcto Que entre familia Intenten adivinar Los ataques De uno y otro Y con la intención De humillar Aún más A su hijo Le da una ventaja De cinco segundos Para que pueda atacar Pero no es Sino hasta finalizados Los cinco segundos Que el joven Desenfunda sus manos Como si de un duelo De vaquero Se tratara Pero el ogro Prevé el movimiento Y logra conectar Un golpe directo En el rostro Pero La velocidad Que te muestra Baki Kuncito Es superior Y logra desviar La cara Antes de recibir Toda la fuerza Del puño Dejándole el margen De tiempo Para darle Una patada Con el talón A la cabeza Y otra Con el empeine Directo al cuello Ambos dirigidos A puntos vitales Una técnica Conocida como El golpe Del rey tigre Y así El zarabambiche Chiquito Toma el brazo De su padre Para hacerle Una llave Con la cual Lo somete Y por fin Lo manda al suelo Desde lo alto Mister Oliver Se preguntaba Si acaso Su antiguo rival Se había vuelto lento Al dejarse someter Por una técnica Tan básica Como esa Pero al mismo tiempo No era una novedad Ya que se trataba De vaquisito Encima de su padre Nuestro prota Se regocija Por haber logrado Someter al asesino De su madre Siendo una satisfacción Que no duró Mucho Ya que hasta El mismo Sabía que se estaba Conteniendo Pero las cosas Se tornaban aburridas Y el mismo Pepinillo Se estaba aburriendo De ver algo Tan tonto Es por eso Que el campeón Del torneo máximo Exige seriedad En la pelea Y sin más Con su brazo libre Golpea el suelo Y atraviesa el asfalto Logrando liberarse Del agarre Asustando a tal punto Al chico Que se orina encima Cosa que a nadie Le importa En lo absoluto Entre tanto Chihiro le pide Al amiguito De Baki Que vean la pelea Pero este muestra Algo de indiferencia Por tratarse De una pelea Entre padre e hijo Que al instante Admite querer ver Por todo lo que representa Eso O tal vez No quiere Que el ogro Que el ogro se lo madre Como la primera pelea Que hubo entre Baki Yujiro Si no saben De que estoy hablando En el canal Está resumida Aquí arriba Te la estoy dejando La primera temporada De Baki Visito a la antigüita El mamado supremo Dice que su hijo Es un llorón Que encima de eso Se orina muy fácil Pero esto era Nada más una distracción Para luego lanzarse En un frenesí De ataques Que Yujiro detiene Con una patada Descendente De Kung Fu Con una larga batalla Detrás Decide usar Su técnica máxima La potencia De su espada Con la intención De por fin Ponerle fin Al combate Y da un patadón Que casi manda Al mocoso Al cielo De no ser Por una camioneta El joven Habría volado Por los aires Aunque su suerte En tierra No sería mejor Pues Sin dejarlo descansar El ogro Asestaría Un jab De izquierda Con el cual Dejaría inconsciente Al muchacho Varios kilómetros A lo lejos Unos arqueólogos Encuentran Criptogramas Que cuentan Los orígenes De la espalda Demoníaca Allí se dan cuenta De que para frenar A este primer monstruo Tuvieron que desplegar El armario De un ejército Completo El combate No da tregua Y los golpes Se siguen destruyendo A su hijo Y a la camioneta Asustando Doppo Por la crueldad Con la que golpea A su hijo Creyendo que lo va a matar En el suelo Y todo meado El joven campeón Se levanta Con su camiseta Casi destrozada Y ese nivel De determinación Logra que los guerreros De lograr Vean la proyección De Yuichiro Hanma El padre del ogro Y por palabras De Tokugawa Fue quien derrotó Por primera vez A los Estados Unidos En la segunda guerra mundial Aparte de Japón Y sus ciudades bombardeadas Este ejército Lanzó tantas bombas Como les fue posible E incluso así No lograron matar A este Hanma Quien destrozó A todo el escuadrón No pudieron lanzar Bombas atómicas En la zona De Yuichiro Gracias a la rendición Firmada por el emperador Sin embargo Este gigante No iba a dejar Las cosas así Y fue hasta América Para ajustar cuentas Embuscando a más De 2.500 soldados Quienes por temor A enfrentarlo Saltaron del acorazado Marcando así La primera victoria De un Hanma Ante los Yankees De la bandera Con estrellitas El gerente Sin poder creer Lo que escuchaba Le pregunta al viejo Que clase de técnicas Se había empleado Para tal hazaña Este responde Que se conoce Como vestido Con el aura De Yuichiro Desaparecida El mastodonte Recuerda la técnica Mencionada por Tokugawa El ogro explica Que su padre Y él Fueron dos personas Completamente diferentes Pues su filosofía De vida Y la manera En que pensaban Era contraria A la del otro Pero admite Que una de sus técnicas Más emblemáticas Bautizadas por el cuerpo De marines Como vestido Fue la que más útil Encontró Así que agarra A su hijo Como si se tratara De un nunchaku humano Y empieza a moverse A velocidad Mayor a la del sonido Dejando a Baki Al borde del desmayo Pues la sangre Empezaba a acumularse Y se filtraba Por sus ojos Oídos y nariz Haciendo que incluso El cielo Se tiñera de rojo A medida que aumentaba La velocidad Tokugawa Descubre la razón Del nombre De la técnica Y es que a tal velocidad Da la impresión De que el prota Es un vestido Que cubre todo el cuerpo De quien usa La técnica Ya que mueve a la persona Por distintos ángulos Pese a ello La función principal Del movimiento Es hacer De una persona Un arma Y así usa A Baki Para golpear el suelo Afirmando Que si de verdad Es un hakma No morirá Dopo Oliva Y Picle Se sorprenden De la brutalidad Con la que Yohiro Usa a su hijo Pero con cada golpe El joven Se acostumbra Y logra liberarse Dejándole en la mano Un regalo De su padre Y se trata De un samurái De metal Improvisado Mientras las piezas Azotaban su cuerpo El ogro No cree que su hijo Haya hecho tal cosa Pues no lo golpeó De forma letal Contra los escombros Del auto Pero aquí nadie Es más perrón Que Baki Y este se lanza En contra de su padre Logrando conectar Un golpe tras otro Haciéndolo sangrar Y causándole Después de mucho tiempo Un daño visible Y una patada Tras otra Hace un giro Con el talón Hacia abajo Haciendo que su viejo Se estrelle de lleno Contra el suelo Sintiéndose orgulloso De su hijo Ya que de todos Los candidatos A derrotar Solo este Le había plantado Cara En todo lo que Llevaba de vida Levantándose De una forma Bien fechera Le da a su hijo La bendición De ser un hanma Hecho y derecho Logrando por primera vez En su vida Sentirse orgulloso De su crío Recibiendo un golpe En el abdomen Con la técnica De flacidez Que volvió a funcionar En el sarabambiche Al combate Llega la hija De la ñonga De Kosue Para reñirlos A ambos Por no decidirse Entre hablar O pelear Ya que durante Todo el combate Han estado dando Golpes A la par De que hablan Y pues si En parte Tiene razón Un despliegue De técnicas De diversas artes Marciales Empiezan a usarse Entre ellos Lo que nos permite Descubrir que Baki aprendió Aikido No se sabe cuándo Pero lo aprendió Y en medio del combate El ogro felicita A la novia De nuestro prota Por haberlo hecho El snusno Cosa que lo fortaleció Demasiado Desde la última vez El poder del delicioso Supere a las mil Pajas malditas Pero le advierte Que mejor se vaya Del lugar Para que no salga herida Y antes de que Pueda negarse Ambos hombres Chocan sus puños En la cara del otro Y luego Un uppercut Con el que ambos Se levantan del suelo La magnitud Del combate Había atraído A personas De todo tipo Cuyas vidas Eran aburridas A pesar de tener Buenos ingresos Y estatus sociales El salvajismo Del combate Los atraía Y los certeros Golpes Que iban Y venían No dejaban De sorprender A los espectadores Como última técnica Nuestro prota Utiliza La rompecuellos Que le hizo A Retsu Pero no funciona Y en lugar de eso Yujiro Lleva sobre sus hombros A su mocoso Y en el centro De la arena Improvisada Anuncia que es El final de la cruzada Y le pregunta Si terminó de jugar Y de palpar El cuello De su padre Ya que esta era La primera Y posiblemente Última vez En que los dos tontos Pasaban a tiempo De padre e hijo Con un intercambio final Ahora era el ogro Quien dominaba El cruce de golpes Puños directos Y patadas demoledoras Todo extasiaba al ogro Quien a pesar De querer continuar El intercambio Sabía que todo Ya tenía que terminar Los arqueólogos Seguían explorando Las ruinas En donde se veía Al demonio En lo que parecía Una batalla En contra de su hijo Tal como la que estaba Ocurriendo en Japón Y asimismo Un público grande Rodeaba la confrontación Entre estos Lo que tal vez Sea una pista De linaje De los Hanma Que se trata De personas bendecidas Para el combate Cuyos orígenes Se remontan A hace miles De años Chiharu y Hanayama Por fin habían llegado Al campo de batalla Y aunque el rubi Indestructible Quería acercarse más El jefe Yakuza Insistió en quedarse Un poco alejados A pesar de que Su oficial Le preguntaba Si quería Que amenazara A la gente Para quitarla De en medio Sosteniendo A su hijo De la cabeza Yujiro le anuncia El fin de la batalla Al mocoso Enseñándole nuevamente Como cuando era un niño Como empuñar Sus manos Empezando desde el meñique Hasta cubrir Los cuatro dedos Con el pulgar Estos son conocimientos Que nunca se olvidan Y ahora Con las manos empuñadas Y dejando Que la ruta Del golpe Sea definida Por la intuición Del combatiente Ambos luchadores Se aproximaban Con los puños cerrados Para conectarlo En la cara Del otro El sonido De los nudillos Chocando contra los rostros Aturdía a la gente Ambos Vuelven a dar Un golpe Tras otro Uppercots Ganchos Golpes ascendentes Y descendentes Paulativamente De entre la multitud Salían personas Al frente De los espectadores Para Rezarle al ogro Muchos extranjeros Habían llegado Hasta el lugar Solo para ver Tal pelea Y la emoción Llega a tales niveles Que el mismo Hanayama Siente envidia De Baki Por tener tal habilidad Dopo Levi Y todos los peleadores Que miraban Sabían que en cuanto Acabara la ráfaga De golpes Todo habría terminado Los débiles Siempre estaban Del lado de Yujiro Y este representaba Para ellos Un símbolo De libertad Pues su costumbre De ponerse Frente a los fuertes Para probarse A sí mismo Había ocasionado Que las regiones Más pobres En donde habían Combatido Comenzaran a Idolatrarlo El campo de fuerza Generado por la energía Que desprendían Los golpes Casi absorbía A los espectadores Televisores de todo el mundo Transmitían Tal acontecimiento Y por la TV Katsumi Shibukawa Y un celoso Jack Observaba El enfrentamiento Ahora solo era Baki quien atacaba Pues el ogro Había abierto los brazos Con el deseo De abrazarlo Estos golpes Afectaban al mastodonte Pero ni aún así Se ponía En posición de defensa Y cuando ya estaba Lo suficientemente cerca Abrazó a nuestro prota Con todas sus fuerzas Rompiéndole En el acto Las costillas Esto nos recuerda A la lastimosa muerte De la madre de Baki Estando sin energías Y tirado sobre el suelo El ogro es capaz De identificar Las heridas de Baki Descubriendo que por poco Este hijo de fruta Mata a su hijo Ya que ni el cerebro Se salvó de recibir daño Pese a ser el órgano Más fuerte De nuestro prota Antes de irse Los civiles Hacen una calle De honor Para agradecerle Al hombre más fuerte Del mundo Por tan estupendo Combate Pero si bien El cuerpo de Baki Había sucumbido Ante las heridas Su espíritu de pelea Seguía intacto Y aún peleaba Con el ogro Usando El poder De su imaginación Yujiro Hace sopa de miso Con tofu Y padre e hijo Comparten una comida Sentados en total armonía Pero no sin olvidar Sus modales Así es mi querido amigo Otra vez Como es de costumbre La esquizofrenia En su máximo esplendor Esta sería la primera Y última vez De manera imaginaria En que padre e hijo Comparten una comida Aún así Todo termina mal Porque la sopa Imaginaria Estaba salada Y como Baki Obligó Imaginariamente A que su padre Le haga una comida Imaginaria No puedo creer Que esté narrando esto Ahora Baki Es declarado Como el hombre Más fuerte del mundo Pero Este joven Tenía orgullo Y acepta su derrota Pues no había sido capaz De levantarse Al final del combate Al público Queda fascinado Con este final El viejo Tokugawa Anuncia al ganador Mostrándose feliz Eso y que también Superó su cáncer Algo que Yujiro Descubre con su Racho láser Ya lo expliqué Oye ¿No te gustaría gozar De los beneficios Que te brinda Este humilde canal? Elegir el siguiente resumen Ser saludado En todos los videos Stream privados Entre muchas cosas más ¿Qué esperas Que no te unes A los miembros? Podrás hacerlo Picando al botoncito azul De aquí abajo Tenemos precios Para todos los bolsillos Muchas gracias Por tu apoyo Toma tres galletitas La victoria Es tanto como para el padre Y como para el hijo Y ambos se consagran Como rivales eternos ¿Será que veamos Otro enfrentamiento Más adelante Y Baki por fin Le parte sus nalgas A su padre Pero definitivamente ¡Nalache! Por otro lado Los flashes de las cámaras Inundan el cuarto de entrevista Donde estaba Retsu Luego de ganar Su combate Se defiende ante un periodista Cuando este pregunta Si él considera Aquello como un combate oficial Pero siendo que el chino Solo usó sus manos Es claro que fue El aclaro vencedor Ya que luchó Siguiendo las reglas Establecidas por la federación Consolidándose Como el campeón mundial Si quieres ver Más esquizofrenia Y resuma La siguiente parte Este video Tiene que llegar A los 20 mil Me gustas Y 2 mil comentarios Dale me gusta Comenta y comparte Para que el mamón De YouTube Recomiende este video Y todos seamos Unos Zerabambiches Que tengas un esplendio día Cada día Sé una mejor persona Hasta la próxima Dime